Son las 5 de la mañana y estamos en la terminal de Taxqueña, esperamos que abran para vender los boletos, comprar para Morelos, para Xochope, Xochope, Kotla. Ahora sí, buenos días, estamos llegando al paracaidismo en Tequesquitengo, o San José Lista Hermosa, no sé exactamente cómo se llama. No vamos a morir, está loca. Mira, hay una bolacha. ¿Qué vamos a morir? Estamos firmando un acuerdo de afiliación para que ellos no se hagan responsable de absolutamente nada. Voy a leer esto. El paracaidismo y todas sus actividades asociadas son peligrosas y pueden provocar serios trastornos, heridas permanentes e incluso la muerte, como resultado de participar en ellas. Cada persona o participante es responsable de sus actos y reconoce el alto riesgo que corre al participar en estas actividades. Voy a firmar esto y listo. Mami, quiero que me toque con él. Con un bombón que no podría creer, no sé cómo se llama ni dónde está, pero está chulo. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos viendo cómo entrenan ahorita. Nos va a tocar a nosotros que nos pasen ahí, me imagino, para que nos entrenen y nos digan qué onda tenemos que hacer durante el salto. Ya aparecen nuestros nombres en la pantalla. Michelle ha traído una cara de nerviosismo desde que anotó que la empresa no se hacía responsable en casa de muertes. Ya no me pongas más nervioso. El primo de Michelle. Dani. Dani. Ya me voy enamorando como tres veces en este lugar. Michelle está loca por un muchacho que trabaja aquí y quiere que salte con ella. ¿Cuáles son tus palabras en caso de que algo te suceda? Ya lo dije, que quiero a mi familia y que este era mi propósito de año 2017. Ahí están los chicos que van a dar el próximo salto. Acabo de ver cómo aterrizaban unos. Wow, wow, wow. ¿Nerviosas? Ya estamos listas para saltar. Nos va a llamar un insulto. Estamos esperando. Estamos emocionadas. ¿Me repites tu nombre? Sarai. Sarai, yo soy Viris. Bienvenidas a Calle de México. Vamos a saltar juntos. Manos van a ir en el armamento. Vamos a saltar. Hay una ruta para saltar. Arte, lista, fuerte. Arte, lista, fuerte. Arte, lista, fuerte. Arte, lista, fuerte. Hay una ruta para saltar. Hay una ruta para saltar. Vale, mira. Adiós, ven! ¡Sélie! ¡Sélie! Adiós, al fondo, espér pozornos. ¡F sky en el agua! ¡Un beata! ¡ average! ¡Vamos! Arte, время flat, ¡ havinguda becas que van a ver ¡Has presupuesto mucho más ¡Gracias! 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 ¡Una vez en su vida! ¡Gracias! ¡Gracias arriba! ¡Gracias arriba! ¡Gracias arriba! ¿Estás variada? ¡No! ¡Bien! Cuando yo te lo pido ¿Está bien? ¡Ok! ¡Gracias! Tiramos a la derecha ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Arriba! ¡A la izquierda! Ahora levanta al lado ¡Excelente! ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Lo volverías a hacer? ¡Sí! ¡Muchas veces! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir acá a México! ¡Nos vemos la siguiente! ¡Vengan aquí! ¡Dile adiós a la cámara! ¡Adiós! ¡Estuvo súper, 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 súper! ¡Súper genial! ¡Y no estamos arrepentidas! ¡No! ¡Tienen que hacerlo alguna vez en su vida! ¡Lo volveríamos a hacer una y otra! ¡Obviamente! ¡De mucho gusto! ¡Más altura! ¡Esto estuvo increíble! ¡Increíble! ¡Tienen que hacerlo! ¡Tienen que hacerlo! ¡Es una experiencia maravillosa en la vida! ¡Estoy emocionada! ¡Y tu marca de Google! Todavía no se me pasa la cara de emoción como no se me pasan las marcas de los Google ¡Está súper genial! ¡La verdad estoy muy contenta! ¡Muy emocionada! ¡Muy feliz! Y mi salto era... Yo pagué 1,500 para saltar de 13,000 pies pero a mi instructor ya no le dio tiempo saltar en los 13,000 así que salté en los 17,000 pies y desde ahí la vista está increíble se veía listas igual y el Popocatépetl ¡Súper! ¡Súper hermoso! ¡Lo tienen que hacer alguna vez en su vida chicos! ¡En serio! ¡En serio! ¡Se lo vamos a repetir! ¡Lo tienen que hacer! ¡Lo tienen que hacer! ¡Vamos a la emoción! Ya nos vamos de ese lugar que nos dio una experiencia ¡Súper maravillosa en la vida! ¡Se lo recomendamos bastante! ¡Bastantísimo! ¡Y les vamos a mandar saludos a nuestros amigos! ¡Saludos a Freddy en Guadalajara! ¡Saludos a Hilario en Pazza! ¡Y al grupo de Viajeros en Camino México! ¡A Mario! ¡A Lorena! ¡A la China! ¡A todos! ¡Muchos saludos! ¡Bueno! ¡Los queremos mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!